Barco va, Barco desborda una vez más, Barco mete el centro, Barco, Nervo, Penal, 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 Penal Le cobró Penal, difícil ver desde aquí, Nervo se agarra la cabeza, ya la repasa Ariel Rodríguez Marcos Díaz, protesta, se le van todos encima al asistente, Penal para Independiente Mira, con Saban, cierra los ojos, la protesta generalizada al asistente La verdad que venimos de varias protestas acumuladas en el partido Miren la imagen de Marcos Díaz, dice, está pegada al cuerpo La pelota rápida de Barco, es fuerte Y esto hoy es Penal, sí, sí es Penal Bueno, la agarró Barco de nuevo como contra Estudiantes Es Penal A pegarle Barco, va a sonar el silbato, va Barco, 3, 2, 1 ¡Gol! 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 Independientes aquí en Barco de Penal A los 36 del segundo tiempo Le dije, algo más iba a pasar Lo empata Barco, el rojo está en partido Huracán 1, Independiente 1, Barco de Penal Usted lo anunció hace poquito, qué bien, bateó Barco, eh Hasta aquí el chico ya ha hecho cargo de ejecuciones Y ha rematado muy bien Y ahora se viene Ramat El centro de Pusito Saca de cabeza a Franco Le va a quedar la pelota a Villalba Se viene Villalba Se viene Villalba Falta No Dice que no, Chirique Recupera a Franco No